... Hay momentos en los cuales uno cuando se mete en estas profesiones como un francotirador de alguna manera, sin más conocimiento que las ganas de boquear, de impulsarse, de romper esa ley de gravedad que nos ata a las cosas más grises. Entonces, a los 15 años te metés en una radio porque querés pasar la música que a vos te gusta, a los 20 por ahí ya te podés profesionalizar, en algún momento surge la posibilidad de contar cosas a través de la tele y uno va desarrollando como puede, con la arcilla que tiene a mano alguna que otra historia, iluminándonos de a poco obviamente con nuestros hermanos mayores o los que han desandado el camino mucho antes que nosotros y que a veces se cierran esos caminos, pero por arriba, no por abajo. Entonces uno trata de abrirlos y descubre que hay tanto conocimiento para seguir reaprendiéndolo. Y en el medio de esas búsquedas siempre estaba presente, en mi caso personal, la figura de Vicente Citolema. Yo recuerdo hace mucho tiempo, la primera vez que lo pude entrevistar cuando todavía trabajaba en el U5, me surgía también esa ansiedad casi del adolescente que se encontraba con un hecho tanto ascendental como el de hablar o entrevistar o compartir una charla con alguien que vos habías leído y te había influenciado muchísimo. Y a lo largo de todo este tiempo hemos tenido siempre la posibilidad tímidamente, oteando de llamarlo por teléfono, preguntarle. El año pasado incluso tuvimos una entrevista muy buena por la Radio Municipal, donde también trabajábamos. Es un derrotero de expulsiones nuestra carrera. Y justo habíamos hablado sobre el tema del culto de la personalidad, porque en esos días se estaban cumpliendo un aniversario, un cumpleaños de Fidel, ¿no? Y esa discusión sobre si estaba bien o no festejarlo, con la admiración que nos impone la gesta de la Revolución Cubana y la figura de Fidel, pero también fijándonos si en algún punto no estábamos errándole a la bocha, ¿no? Cuando a veces uno se deja absorber demasiado por alguna otra figura. Pero hoy todo ese colorario llega porque lo tenemos en el piso. Para nosotros es uno de esos momentos históricos que nos ha dado este humilde programa, ¿no? Que en algún momento nos sentamos a tener una charla con Vicente Citoriamar. Bueno, ¿qué decir? Que cuando uno envejece recoge amores y odios. Pareciera que ahora estoy recogiendo amores en los últimos tiempos y no está mal porque si lo que uno recoge es nada más que lo que podríamos llamar las pasiones tristes, le quedan muy pocos espacios para sentirse bien en la vida. Yo creo que se debe generar una angustia de finitud a caballo, en lengua simple, de haber vivido al pedo. Y en mi caso, vengo de recibir en estos últimos meses un montón de amor. Por ejemplo, estuve la semana pasada en Trelew, con motivo de que se están haciendo algunos juicios imprescindibles. Por ejemplo, al Capitán Sosa, el que jaló el gatillo, como se dice, a los compañeros presos en la base, Almirante Sárez, el mayor asesino del terrorismo de Estado a nivel de haber sido individualizado. Es decir, no solo, hay muchos que dieron órdenes, pero él además apretó el gatillo y mató a 16 personas. Y yo era abogado, defensor de casi todas las víctimas. Los conocí a los 16 y directamente estaba en la defensa de 10 de los compañeros. Yo me había recibido de abogado muy joven, pero prácticamente mi vida la dediqué a la escritura, al pensamiento, a la docencia, pero hacían falta algunos abogados en esos momentos y mi querido entrañable Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la AAA, me vino a ver a casa. Nosotros habíamos sido compañeros de estudio en la universidad y me dijo, bueno, sacale el polvo al título, seguí escribiendo lo que quieras, pero vas a tener que darnos una mano fuerte porque están llevando presos todos los días a Rawson, están en situaciones muy muy difíciles y necesitamos ayuda y así fue como me metí en la defensa de cientos y cientos de compañeros, insisto, casi todos eran llevados al sur para alejarlos de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, para agudizar el dolor de la represión y así fui defensor de tantos de ellos. Creo que soy el último que queda vivo de toda esa camada porque muchos fueron asesinados, otros desaparecidos y alguno que otro compañero ha muerto, diríamos entre comillas, por el paso del tiempo. y estuve en Trelew y fui para leer un largo poema mío que se llama Oración por Trelew que lo había empezado a leer precisamente el día del entierro de los compañeros en Buenos Aires pero ahí recibimos tantos palos en la cabeza, entraron en el cementerio con tanques, con motos, fue una cosa monstruosa y no pude terminar de leer. el texto y siempre lo seguí como trabajando nunca lo había dado nunca lo había dado por terminado como si quisiera tener la herida abierta. Pero en estos días del juicio se hizo un acto muy grande en la Universidad de la Patagonia en Trelew y lo leí. O sea que vengo con el corazón un poco golpeado y es junio y ahora estamos frente a otro de los hechos que más me conmovió en mi vida. Yo creo que los dos momentos donde sentí más como dolor público ha sido con la matanza de Trelew y con la muerte de Darío y Maxi. ¿Por qué? Porque en lo de Trelew si bien la historia nuestra especialmente de los que luchamos por los derechos humanos siempre va a estar marcada por esas tragedias ajenas que como decía Rodolfo Walsh las sentimos como propias también es cierto que lo de Trelew fue como como el colmo de un momento. no imaginábamos que el terrorismo de Estado que se estaba gestando iba a llegar hasta allí. Después vino el terrorismo de Estado general con cientos de heridos miles de muertos desaparecidos asesinados el exilio yo estaba condenado a muerte por el terrorismo de Estado ya habían matado casi todos mis compañeros por entonces dirigíamos crisis con Galeano y Germán y bueno primero se fue Germán porque le habían secuestrado a los hijos después se fue Galeano y yo me quedé a cargo de la revista lo más que pude llegó un instante que ya mi vida no valía nada y hubo que irse al exilio. Federico Ogelius estaba al presidente Federico él era el director ejecutivo el que digamos la administraba la financiaba pero a él también lo habían secuestrado o sea que había quedado yo ahí dirigía la revista desde la clandestinidad como se decía entonces era una situación muy muy difícil así que que después bueno los propios militares nos dieron el último golpe con el secuestro de Haroldo Conti recuerdo que así en un acto casi de desesperación fuimos con Galeano a casa de gobierno hablar con el ministro del interior lo recuerdo que le hablé muy duro y el ministro le dijo a Galeano yo creía que todos los poetas eran putos pero este además de lo que creo que debe ser también es un loco sáquenlo de aquí porque desaparece en el instante y bueno le contesté duro recuerdo pero bueno ahí ya tuve que desaparecer por decir así de los sitios comunes y sin embargo todavía dirigí la revista un par de números más me pesaba tener que aceptar el cierre de crisis porque casi simbólicamente era como aceptar que a los compañeros desaparecidos no los iba a ver más así que bueno después vendrá el exilio insisto la vuelta al país y bueno y entrar en el nuevo juego de los gobiernos constitucionales ahí cuando sale crisis después volvimos a sacar crisis si era yo el director con Eduardo que ayudaba en la dirección lo que podía porque él ya ya quiso quedarse en montevideo y ahí se incorporó también Soriano y Osvaldo Valle que éramos el equipo de dirección yo era el responsable bueno así fue crisis después hice fin de siglo la maga bueno he hecho bastantes fundado y fundido muchas revistas de cultura esta es mi a ver fundar y fundir revistas de cultura en el programa presentamos libros entonces me dice el director pero estamos libros y no si está Cito Lema para qué vamos a presentar vamos a un corte vamos a un corte vamos a un pequeño corte de un minuto y seguimos con este cartago y con Cito Lema en defensa de la escuela pública en contra de la impunidad en contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad ATEN